Buen día amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Te voy a mostrar varias flores que tengo aquí en mi jardín, estas le llaman hibiscus, obelisco, tulipán, dependiendo del país que te encuentres es el nombre que se le da a cada planta. No en todos los lugares se le llama igual, miren que hermosa, esta flor es medicinal, sirve para la tos, haces un té, le revuelves miel o azúcar, y buenísima, y si le pones unas florecitas de bugambinia, de esta que estás apreciando aquí morada, es más efectivo para la tos. Aquí tenemos otra flor, miren es grande, pétalos dobles, esta también se llama hibiscus, pero es en la que dicen repollada o de flor doble. Aquí arriba tiene su botón, miren como es el botón, luego les voy a mostrar otros colores que tengo. Aquí tenemos una bugambilla o bugambilia, de flor doble o china. Aquí tenemos otros tres colores, una morada, ya está tirando la flor, aquí adentro da la semilla, cuando ya esté seca, esta es la semilla. Miren, esta también de pétalos dobles, y tenemos otro color, miren que hermoso. Miren, hermosísima. Tenemos otro color más, esas plantas son de sol, nos llaman bugambilia, bugambilla, santa rita, veranera, trinitaria, muchos nombres tiene. Dependiendo el país donde se encuentra una planta, es el nombre que se le da. Miren, ya llegó el abejorro. Aquí tenemos otro color más, miren, hermosísima. Este color me encanta. Aquí tenemos otro morado. Otro color bien hermoso. Aquí tengo mi otra rosa del desierto, tan hermosísima. No dejo de maravillarme, ponerme tan feliz cuando aprecio cada flor por la mañana. Espero que tú también, cada vez que mires mis videos, te pongas muy feliz. Igual que yo. Miren, aquí lleva más botón. Tiene muchos botones. En cada rama hecha como cinco flores. Aquí tenemos la otra de otro color. Miren. Qué hermosa está. Tenemos la otra. Miren qué color tan hermosísima. Me encanta. ¿Cuál color te encanta más a ti? De las rosas del desierto o de cualquier flor. Miren, aquí tenemos otra en rojo. Cómo tiene de flores, miren. Acá tiene más. Aquí tenemos más flores. Esta flor se le llama maravilla. Bueno, así la conozco yo. Abren por la tarde. Cuando ya se oculta el sol. Va a ser noche. Va a ser noche. Miren, esta amarilla con una línea, un triángulo rosa. Da varios colores. Da varios colores en la misma planta. Miren, una flor bien amarilla. Otra con su línea rosa. Y otra está en color naranja. Miren, es la misma planta. Esto es lo maravilloso de la naturaleza. Miren, otra. Y es de la misma planta. Por eso me encantan las maravillas. Porque te sorprenden con sus colores. Estas se reproducen por semilla. Miren, hermosísimo. Tienen muchos colores en una sola planta. Esta en blanco es una planta. Solo una planta en color blanco. Esa no tiene colores matizados. Solo un blanco puro. Estas la reproduces por semilla. Pero ya que está en la planta grande. Abajo en la tierra tiene un camote grueso. Esta otra planta, miren que hermosa. Aquí tenemos la rosa de castilla. Esta planta se reproduce por esquejes. Planta de sol. Es una rosa muy aromática. Perfumada. Si quieres tener tu jardín con un aroma exquisito. Tienes que tener estas rosas. Miren, aquí tengo la planta de casandra o cosondra. Se reproduce por semillas. Ahí le da el sol de la tarde. Y miren que verde y sus flores muy naranjas. Cuando termino la floración, echa una espiguita. En esta espiga es la semilla. No tienes que arrancarla. Tienes que dejarla que seque. Arrancas ya la semilla cuando está seca y la siembras. Así vas a tener mucha flor en tu jardín. Miren, que hermosa se aprecia. Como echa su espiga hacia arriba. Acá la flor. Y todo esto es semilla. Ya cuando está el sol caliente empieza a cerrarse. Se va juntando, juntando así. Pero al siguiente día abre. Ayer en la tarde estaba cerradita. Y ahora ya está abierta. Me encanta esta flor. También le llaman borrachero. Miren cuántas flores tiene. Ya abrió cuatro flores. Esta planta se llama brumacia. Trompeta de ángel. Floripondio. Miren qué hermosa flor. Forma como una trompeta. Miren, aquí está otra flor. Como está de grande. Es una flor bien grande. Miren, aquí nace. Y miren cómo va hasta acá. Por eso le llaman trompeta. En varios colores. Miren cómo es el botón. Antes de abrir. Y aquí cuando ya abrió. Miren qué hermosa. La tengo en maceta. Puedes tener sus plantas en maceta. Me regalaron este este. Y miren. Es su primera floración. Tiene altura como de un metro. Y ya me regaló sus hermosas flores. Esta tiene un olor muy aromático. Huele mucho. Abre por la mañana. Después va cerrando. Al siguiente día vuelve a abrir. Aquí está la planta de camarón. Así le llaman. Miren cómo tiene de flores. Está frondosa. Con mucha flor. La tengo en el sol. Le doy riego diario. La tengo en maceta. Se reproduce por semillas. También la puedes reproducir por esquejes. Le encanta esta flor a los colibrís. Llegan por la mañana y en la tarde. A chupar aquí. Creo que ha de tener miel. Adentro. Por eso llegan las colibrís. O chuparrosas. Se le conoce con dos nombres. Bueno. Así la conozco yo. Aquí tenemos la cuna de Moisés. Miren qué blanca. Hermosísima. La cuna de Moisés. Es planta de sombra. No le gusta el sol. Se queman las hojas y las flores. Y las dejas en sol. Tiene que estar a completa sombra. Debajo de un árbol. O un techo. Para que se mantenga así. Verde. Y hermosa la flor. Bien blanca. Si tienes esta planta. Y no te quiere dar flores. Aplícale un poquito de abono casero. Para que le ayudes a dar flor. Espero que te encante. Miren qué hermosa se mira. También le llaman. Nirio de la paz. Es patifilio. Tiene varios nombres. No sé con qué nombre le conozcas tú. Si le conoces con otro nombre. Comenta. Así aprendemos más. Sobre las plantas. Sus nombres. Espero que te encante. Cada flor que te estoy mostrando. En este video. Estoy grabándote el video. Con muchas flores. Para que te diviertas. Y seas feliz. Mirando. De muchas flores. En un mismo video. Voy a mostrarte. Diferentes flores. Diferentes colores de flores. Plantas de sombra. Y de sol. Para que te diviertas. A mí me encantan las flores. Espero que a ti también te encanten. Y así vas a estar. Feliz. Apreciando cada flor. A la cuna de la cuna. A la cuna de Moisés. A la cuna de Moisés. Yo le doy el riego. Todos los días. Diario. La tengo en una tierra con un buen drenaje. Y se mantiene hermosa. Con su riego diario. Si no le doy el riego diario. Se ponen sus hojas láseas. Colgadas hacia abajo. Como tristes. Como que están marxitas. O que se quieren secar. Esos son los cuidados que le doy. Una tierra con un buen drenaje. Riego diario. El abono. Cada vez que la planta lo necesita. Aquí tengo otra planta. Esta se llama Dalia. Es una planta. De baja estatura. Buenísima para dar flores. Termina de dar esa flor. Se marchita en la podas. Y te vuelve a regalar más flor. Si sabes. Cuidarla bien. Te seguirá dando más flores. Con tus cuidados. Yo la tengo a pleno sol. Sol. Disculpen. Le doy el riego. Cada tercer día. También la puedes reproducir. Por ramitas. Es que. Cuando ya tenga unas ramitas. Como de 10 centímetros. Las puedes desprender. Y plantarlas. Miren que hermoso color. Me encanta. Y su forma de la flor. Hermosísimo. Miren los botones. Esta flor está por abrir. Todavía está algo cerradita. Por eso no se le aprecia bien el color. También debe de estar en una tierra. Con un buen drenaje. Para que no se pulga. Esta se llama Petunia o Betulia. Yo la reproduzco por semillas. Se da muy bien en cestas colgantes. La puedes tener a media sombra. O a completo sol. Si tu clima no es muy caliente. La puedes tener a completo sol. Si no. A media sombra. Mira entonces no abre el botón. Una hermosísima cada flor. Espero que te encante cada flor que te estoy mostrando hoy en este día. Si te gustó la enseñanza ya sabes. Dale dedito arriba. Me gusta. Comparte con quien guste mis videos. Para mí es muy importante saber que te gusta lo que te estoy compartiendo. Así me animo a seguirte grabando más videos para mostrarte lo que yo aplico a mis plantas para la floración o para el crecimiento. O como reproduzco las plantas. Esta planta se reproduce por esquejes o por semilla. Cuando tú puedas tu planta puedes guardar esos esquejes tomando sol. Ya que es sana donde se le hizo el corte se plantan. Es lo mismo que la corona de Cristo. Se reproduce de igual forma. No necesita mucha agua para estar hermosa. Pues de nuevo gracias por estar aquí presente en mi canal. Dios los bendiga a todos ustedes. A mis nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por su suscripción. A mis fieles suscriptores. Muchísimas gracias. Muy agradecida con cada uno de ustedes por estar aquí en mi canal. Por seguirme acompañando en este recorrido de las plantas. Sean felices siempre disfrutando de la naturaleza o de las plantas. Teniendo una plantita en tu casa verás que te vas a alegrar mucho cuidando de ella.